En la que te reconozco, valoro y respeto. Lunes 19 de marzo del 2018. Tenemos el día del sol magnético. Hun Ahao, el kin 40 de los 260 kines en el sol kin. Hoy comenzamos una nueva onda encantada. El propósito lo marca el sol. Estos 13 días, el sol nos invita a amar incondicionalmente, evitar tener expectativas de los demás. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás o que nadie cumpla nuestras expectativas. 13 días que se nos invita a aprender a poner límites amorosamente. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros, a nosotras mismas. Una persona que ama, no lastima y tampoco se deja lastimar. Si no aprendemos a poner límites, la gente tiende a abusar, especialmente en lo familiar. Sin importar si estamos trabajando nuestra luz o nuestra sombra, recibimos su energía e información. La mayoría de las personas decimos que amamos incondicionalmente, porque suena bonito, pero condicionamos en las relaciones, en las amistades. Entonces, cuando se cumplen nuestras expectativas, amamos y si no, tenemos conflicto. El sol nos invita a despertar. Es la iluminación en la cosmovisión maya. Son los ajao, son los iluminados, son las iluminadas. Esos seres que han despertado desde maya. Para despertar, es necesario liberarnos de todos nuestros condicionamientos. Hemos sido condicionados para actuar de cierta manera. Nos han creado una ilusión, nos han programado. La mayoría ni siquiera nos damos cuenta de esta programación. Para despertar, es necesario liberar esas creencias, esos condicionamientos, abrir nuestra mente. Ha llegado el momento de despertar, lo único que nos llevamos de esta encarnación es el nivel de conciencia. Para eso estamos aquí, para eso experimentamos. El sol es la sabiduría. El conocimiento es diferente a la sabiduría. El conocimiento es información. La sabiduría es demostrar ese conocimiento, es hacer. Ha llegado el momento de hacer, de demostrar. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Para eso estamos aquí, para eso el alma encarna en un cuerpo físico. Para demostrar realmente ese conocimiento. Nacemos con cierto nivel vibratorio, trascendemos la vida y alcanzamos otro nivel vibratorio. ¿Qué tan alto depende de nosotros? La mayoría nos vamos casi con el mismo nivel porque nos perdemos en el maya, en la ilusión. Esta experiencia se siente tan real ahora. Es un sueño, va a pasar. ¿Has tenido sueños que se sienten tan reales y juras que era tan real? Tu alma estaba en otra densidad, ¿verdad? Por eso esto va a pasar y no perdernos. Ser más conscientes. La mayoría somos muy inconscientes. La inconsciencia es no saber que no sabemos. Despertar, amar incondicionalmente. Es el fuego universal. Ha llegado el momento de ser más consciente y esta información nos ayuda. Los mayas, el solquil, nos ayuda para despertar. Hay 20 arquetipos. Es un camino evolutivo del despertar. Practicarlo diariamente nos ayuda a ser más conscientes. Cuando tú estás escuchando algo continuamente, te ayuda a ser más consciente. Quizás luego decimos, no, yo puedo ser consciente solo y lo puedes hacer, pero hay herramientas que nos ayudan a mantenernos más enfocados. De otra manera se nos olvida y regresamos a los hábitos anteriores, ¿verdad? Por eso he decidido en mi vida hacer un video diariamente. Ya van varios años que lo hago sin perder. Hace tres años creo que me fui de vacaciones y no pude conectarme. Pero de ahí lo he hecho y es porque me ayuda a mí el ser más consciente de lo que estoy hablando, ¿verdad? La mente la vamos a manejar con la conciencia, no con la misma mente. El tono 1 Es el tono que marca el propósito en las ondas encantadas, en numerología maya. Es el punto. El tono 1 nos recuerda nuestro propósito. ¿Cuál es tu propósito? Tu misión es tu pasión. Así de simple. A menudo sentimos que nuestra misión es algo súper especial, ¿verdad? Y la buscamos por todos lados. Abajo de las piedras y hasta en el sol, como la canción. Y es hacer lo que amamos así de fácil, sea lo que sea. Pero como nos han condicionado a tener el trabajo, al trabajar por dinero, no porque te guste. Qué bueno si te gusta tu trabajo, pero te tiene más que gustar amarlo. Si todos amáramos lo que hacemos, el día del trabajo en vez de no trabajar, trabajaríamos. Por eso esto yo no lo veo como un trabajo, es lo amo hacer. Y los últimos 8 años de mi vida, desde que decidí hacer mi cambio y soltar lo que estaba haciendo para dedicarme realmente a lo que amo, no fue fácil. Hubo crisis, muchas cosas, pero he podido realmente hacer lo que amo. Y eso me da mucha paz, tranquilidad, felicidad. Porque es lo más valioso que tenemos el tiempo, más valioso que el dinero. El dinero lo recuperas, el tiempo no. Pregúntale a una persona mayor, millonaria, si daría su fortuna por más tiempo. Usualmente no lo vemos en el momento, nos perdemos en el mayo. Y entonces comenzar a hacer lo que amas, sea lo que sea, pintar gotes de basura. Amas pintar gotes de basura, hazlo. Puede ser muy artístico, los pintas, las pintas y la gente los ve bonitos, se va a acercar y va a tirar la basura. Y mucha gente diría, ay, es que no, yo quiero algo más importante. O sea, haz lo que amas, no hay cosas más importantes, todo es valioso. Si no es ahora, ¿cuándo? Nos podemos autoengañar todo lo que queramos, pero el tiempo pasa. Yo probé todo lo que me dijeron, cómo nos condicionaron, vas a la escuela, consigue un trabajo bien remunerado, luego mejor un negocio, porque luego te das cuenta que el trabajo quiere liberarte, pero el trabajo te esclaviza por las rentas, los pagos, etcétera. Muchas cosas, comencé a hacer realmente lo que amo de una manera simple. Y mi vida cambió realmente, porque si deseas mantener tu paz y armonía, es importantísimo que hagas lo que amas. Si no, va a ser difícil, porque vas en contra. Si tú vas a un trabajo que ya no quieres, porque yo tuve trabajos que yo ya odiaba, odiaba, literalmente odiaba. El día anterior ya estaba pensando, tengo que ir a trabajar mañana, pero lo hacía porque me pagaban. Entonces, pero así me habían enseñado, así toda la sociedad, así te enseña, así te dice, no, el trabajo, y entre más te paguen ciertos trabajos. Pero entonces, uno comienza a darte cuenta, una vez que lo haces, que realmente para mí no me hacía feliz. Entonces, comencé a hacer las cosas diferente. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a recibir lo que hemos hecho, hay que hacer las cosas diferente. Tu misión es tu pasión, ¿cuál es tu pasión? Mucha gente ni siquiera sabe cuál es eso. Como un hobby, ¿qué harías? Aunque no te pagaran, ¿qué harías como hobby? Eso es realmente, hacer lo que realmente amas. Y cuando yo vi esto, dije, es que yo amo hacer esto, pero no veía una manera de... Que dije, ¿cómo puedo apoyarme, al menos para pagar mi alquiler, verdad, donde vivo, mis alimentos, lo básico? ¿Qué manera lo puedo hacer sin tener que pagar una renta, un espacio? ¿Cómo puedo hacer para donde vivo, de alguna manera yo, utilizar el internet, compartir esta información y generar ingresos? Y es lo que estoy haciendo. Entonces, un proceso, pero finalmente vivo muy tranquilo, no me falta nada. Vivir simple no significa con carencias. Comienzas a simplificar muchas cosas que sabes que ya no lo necesitas. Que entre más dinero ganas, más sube el estilo de vida y más lo tienes que soportar y por eso te encadenas. Te comienzas a dar cuenta que realmente hay cosas innecesarias. Comienzas a simplificar. Todo comienza a fluir más fácilmente. Estos 13 días, nuevamente, para finalizar, el sol nos invita a amar incondicionalmente, aprender a poner límites, amorosamente, la gente nos trata como nos tratamos. Despertar, liberar creencias, abrir nuestra mente es importante. La sabiduría es el conocimiento demostrado. Una persona sabia no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. 13 días para iluminar, brillar como soles. Aspectado en sombra, prestar atención al ego, esa personalidad que la mente crea. Sentimos que el valor de las personas depende de los títulos, de las posesiones, del dinero. Pero también uno se puede apagar como sol, puede condicionar, podemos condicionar. Presta atención. O sea, por ejemplo, todos decimos, no es que yo amo incondicionalmente. Los padres aman incondicionalmente a sus hijos. No. Les dicen qué hacer y si no es así, entonces no. Entonces hay que prestar un poco más de atención. Si te interesa conocer más acerca de tu dualidad, tus dones, desafíos, propósito, tu carta natal maya es de gran apoyo. Archivo, pdf y video. Si te interesa, visita factormaya.com. Si te interesa conocer más, si te gustaría compartir más, la única red social que utilizo es Facebook. Me puedes encontrar como Kamanik Balam. Gratitud infinita por su atención. Luz, amor, paz y sobre todo entendimiento en el camino. Inda Kesh. Ayon Hunapku. Ema Maya. Ema Ho. Adiós. Adiós.